En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en motel yo lo transformo, yeah Belita pa' calentar el entorno, yeah Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido, yeah Yeah, yeah, yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y le tome baila Yo tengo una amiga y me dicen tráila A la que le dio taste como talla Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te parto mi pie? Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice, tú cabrón Que no salgo de tu cabeza Y piensa que es un delito, úsame Cuando estás solita Pones el resto, bellaquita Si me necesitas Solo úsame Estás pa' darte castigo Me gusta porque chingas Y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído Y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama En el yate En la silla de atrás En el mercio En el cassette Diciéndote, parce Que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios Conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto Confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Asione No va a volver No va a volver Vale Corona ioni Guad một Bas ables Si fu ued